Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Excelente, programón el día de hoy, Luli. Un programón, porque tenemos las definiciones del Valladolid Master. Sí, con sorpresas ahí, ya te lo adelanto. Y vamos a tener la visita hoy de Franco Cángeles, que dicen que la rompen al Padel, así que esperen un minutito para ver qué pasa. Y además la segunda parte de Pablo Lima en el Zoom Padel, Luli. Y además a Jorge Nicolini, como siempre, hizo un masterclass. Así que no te mueves, que ya empieza Show Padel. ¡Gracias! 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 Franco, un gustazo tenerte acá en Show Padel, un placer enorme. Un placer es mío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, crack al fútbol, pero crack al pádel también. ¿Cómo fue que empezaste a jugar al pádel? Y al pádel empecé, en mi pueblo hay una cancha que todavía está casi como las de 90. Cuando se hizo el pádel, claro. En Madero. En Madero. Pueblo al lado de Pehuajó. Pueblito al lado de Pehuajó. Y ahí empecé más o menos cuando era chiquito. Después ya a los 14 me fui, ya no jugué más. Hasta el 2004, que conocí a Volpi, como te contaba, en el Mundial del Hindú. Y ahí empecé a ir a teléfonos. Desde esa época te enganchaste con el pádel y empezaste, cuando jugabas al fútbol profesional, en Boca, aparte en el auge. En Boca, cuando estuve en Independiente, cuando estaba en Colón, ya estaba lejos, pero cuando venía jugaba, cada vez jugué menos. Después en 2008 me lesioné y ya, viste que todos decían que el pádel, la rodilla, qué sé yo. Entonces como que lo abandoné y lo retomé fuerte ahora en la cuarentena. Qué lindo. Y ahora le metemos con todo. Sí, estás a full. A full. ¿Viciado de nuevo? Sí, sí, sí. ¿Y cuántas veces por semana jugás? Y mirá, cuando vengo acá, juego todos los días y en Pehuajó tengo dos o tres turnos por semana. Ah, bien. Así que sí, le metemos bastante. Bueno, ¿y lo conocés a Abela desde esa época? Y a Abela lo conozco, sí. Desde a tener una relación así tipo de amistad desde el 2004. ¿Y has jugado con él en Pehuajó? Y cuando él iba de vacaciones, yo también estaba de vacaciones, jugábamos, sí. Bueno, vamos al fútbol, a tu terreno, que hoy es el pádel. Primero quiero saber cómo es vestir la camiseta de Boca. ¿Qué le pasa a un jugador de fútbol profesional cuando dice, bueno, llegué a Boca, me dan la camiseta, soy yo titular? Y yo me crié un poco ahí. Yo a los 15 años ya estaba en las inferiores y de alguna manera te ayuda el ir todos los partidos a la cancha, el ver toda la atmósfera esa que genera esa cancha llena. De alguna manera eso para el día de mañana cuando te debutás y qué sé yo, es como decir, estás más familiarizado con el espectáculo. Claro, claro. Pero es una responsabilidad muy grande porque, de hecho, como creo yo siempre digo lo mismo, todos los clubes grandes o estás a tope todo el tiempo o cuando bajaste te comieron. Te comieron, claro. Es una onda la selección. Y es casi partido a partido que pasa eso, o no. O campeonato a campeonato, o clásico a clásico. No, partido a partido. Partido a partido. Porque hasta te dirías que en los entrenamientos tienes que rendir. Porque tenés 30 periodistas por día mirando en la práctica. Haciendo comentarios. Haciendo comentarios. Es muy lindo. O sea, es lo mejor del fútbol, jugar en un club así. Pero también tiene un peso. ¿Y qué olas recordás tuyos? Y como recordás, recuerdo el gol del debut que fue en Ecuador. Que entré 20 minutos y íbamos 2 a 0 abajo. Hago el gol y después doy el pase de gol. Arrancaste a full. O sea, mejor imposible. Sí, sí, sí. Me acuerdo que fui tapa de Olé y después fui un mes al banco de reservas. No te creo. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. No, se ve que Bianchi lo hacía para que no está grande de alguna manera. Que yo no entendía por qué. Que hice mal, ¿no? Claro, uno, imagínate, siendo pibes y jugué bien. Y ahora no juego ni titular en reservas. Y era raro. Pero bueno, cuando me dijeron, mirá que él suele hacer estas cosas, qué sé yo, listo. Pero él no te lo dijo vos. No, no, no. ¿Ese año vos casas de campeón del Libertadores? El 2003, sí. ¿Y vos jugaste en un autopartido más? En un momento era casi el primer cambio. Cuando tenía que poner a alguien ofensivo, era casi siempre primero o segundo cambio. ¿Y cómo es ganar al Libertadores? ¿Cuántos años tenías vos? Yo tenía 18. Y una vez lo escuché decir, disfruten esto cuando salimos campeones. Lo escuché decir, disfruten esto porque yo salí campeón de grande, nunca de chico. Claro. Y ustedes pueden que disfruten ahora. Y a mí me pasó. Yo salí campeón de chico. Sí, porque no es normal, o sea, no es algo que se te da todos los días. Y capaz que hay mucha gente que nunca se le va a dar. Y uno tiene la sensación de que arrancaste con 18 saliendo campeón del Libertadores y después vas a seguir y no. Claro, claro. ¿Y qué recuerdo tenés de ese famoso pase que le haces a Tevez en el gol? Y la gente, de alguna manera, siempre me reconoce por ese pase. Los de Boca y los de River, ¿no? Y los de River también. Me imagino. Sí, sí, sí. Que yo a mis amigos les digo, mirá, viste, con dos minutos entré y ya soy famoso. Claro. Increíble. Y sí, de alguna manera fue así. Y ahora vamos a ver las semifinales del Valladolid Master. La primera semifinal vamos a tener los número uno contra una pareja muy querida en el certamen. Y por otro lado, en la otra semifinal vamos a tener dos parejas 100% argentino. Así que vamos a verlo. La jornada de semifinales presentaba uno de los platos fuertes del torneo en su primer partido masculino con el Juan Lebrón-Ale Galán frente a Fede Chingoto y Juan Tello. El gran Fede Chingoto junto a tres de los jugadores que mejor dominan el juego aéreo del circuito. Super Ratón, entre tres cañoneros en una de las pistas que más premian el remate. Con esa carta de presentación, las dos primeras bolas de break se presentaban para Tello Chingoto en el tercer juego. Las salvarían en el punto de oro de Rony Galán. Pero en su siguiente ocasión no iban a fallar los argentinos. A la altura del séptimo juego llegaría el break en favor de Tello Chingoto. Un break que supondría a la larga el 6-3 que pondría por delante en la general a los de Gaby Rekard. Un break que supondría a la larga el 1-2. En el segundo set sería un juego antes cuando empezarían las alteraciones de marcador, pero en este caso ya no pararían hasta decidir la segunda manga. El primer break en favor de los españoles para alcanzar el 4-2 y hasta el 5-2. Respondían in extremis los argentinos con el contra-break para terminar igualando a 5. La tensión iba en extenso y para colmo el tie-break decidiría un segundo set espectacular. La muerte súbita sería juez del set y del partido, pues Juan Tello y Fede Chingoto se impondrían en el momento definitivo para certificar su primera final de la temporada derrotando a los número uno del mundo. La jornada de semifinales del Valladolid Máster 2021 llegaba a su fin con el enfrentamiento por la única plaza disponible en la gran final masculina de este segundo máster del año. En la lucha por este billete, Fernando Belasteguin y Saño Gutiérrez frente a Maxi Sánchez y Lucho Capra. Tras unos primeros compases de adaptación, a la altura del séptimo juego llegaba el primer break del encuentro. Lo conseguía en Maxi Lucho, que más agresivos en la pegada encontraban la recompensa a todo el esfuerzo realizado en ese primer tramo del partido. Con esa ventaja, Capra y Sánchez resolverían el set con un 6-4. ¡Gracias! 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 En el segundo, Vela y Sancho saltarían a la pista mucho más decisivos y eso les servía para tomar pronto distancia en el marcador. Una distancia que les permitiría jugar con más altura y asumiendo el control del capítulo. Con ese control y dominio lograban cerrar la manga con un 6-3 y forzar el tercer episodio. Ni la magia y el control de Sancho y Vela, ni la potencia y la precisión de Maxi Lucho lograrían desequilibrar la balanza en el arranque del set. Pero en el octavo juego Sánchez y Capra se hacían con el break más importante del encuentro y se colocaban al saque para cerrar el partido. No iban a desaprovechar esa oportunidad y con un 6-3 Maxi Sánchez y Lucho Capra daban la sorpresa eliminando a Sancho y Vela y se colaban en su primera final como pareja. Nueva semana y nueva Masterclass. Así que vamos a ver qué nos trae Jorge Nicolini el día de hoy. Buscar en una dirección el destino y en caso de no encontrarlo, otra será esa línea, como cada cambio será sin duda para mejor. De la misma forma que serán nuestros envíos hacia un lado o hacia el otro, nunca quedándonos sin opciones. Siempre alternativas para lograr el efecto deseado. En los golpes, esa dirección está dada por la línea imaginaria que pasa por la punta de los pies, que marca el sendero de ese destino fijo y que no sea el capricho quien la dirija. Ya sea de perfil o de frente, siempre su objetivo será solo nuestra propuesta y no el azar o algo del más allá. El padre es un deporte de sensaciones, decimos siempre. Y el otro tema, que la sensación que nosotros notamos cuando empezamos a jugar es que podemos dirigir la pelota hacia donde queremos. Y es una sensación que a todo principiante le resulta muy atractivo. Por eso, para la dirección lo más importante es el perfil. La línea que pasa por la punta de los pies es la que nos va a marcar la dirección. Por lo tanto, el jugador siempre se perfila. Por eso van a escuchar a los profesores siempre decirle a los alumnos de perfil. Eso es lo que le va a dar la dirección. Pero bien, muchas veces no tenemos el tiempo de perfilarnos. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El perfil lo vamos a hacer con el tronco. Si nos ven de arriba, queda como una cruz. ¿Por qué? Porque las piernas están paralelas a la red y el tronco es lo que se cambia para darle la dirección. Una imagen que pueden tener aproximada es el que dispara al plato, que se va moviendo. No tiene el tiempo para perfilarse, entonces lo hace moviéndose con la cintura. ¿Cuál es la diferencia? Es que no se puede empujar tanto porque no hay un traslado de cargas, porque no hay un apoyo. Por lo tanto, para darle una buena dirección, siempre perfilarse. Por eso, importantísimo, la punta de los pies marca la dirección y en el caso que esté de frente, se perfilará con el tronco porque no tendrá tiempo de hacerlo con las piernas. Con estos dos consejos que son importantísimos, seguramente usted podrá dirigir la pelota hacia donde desea y hacer más daño con sus tiros. El Valladolid Master nos dejó una gran final 100% argentina. Por un lado, Chingoto Tello y por el otro lado, Capra Sánchez. Así que vamos a ver quién se quedó con el trofeo. El Valladolid Master coronaría nuevos campeones en el curso 2021 a una pareja que todavía no se habría estrenado esta temporada, toda vez que se disputaba una final inédita. Lucho Capra y Maxi Sánchez frente a Juan Tello y Fede Chingoto. Tras eliminar a la pareja 2 del ranking mundial en semifinales, Sancho y Vela, el estado de confianza de Lucho y Maxi estaba desatado. En el inicio de partido quedó demostrado. Arrancaron pegando fuerte, defendiendo de manera impecable y colocando un 3-0 en el marcador que sorprendía a Tello y Chingoto. La experiencia de Maxi y Lucho les valdría para saber administrar esa renta a lo largo del resto del set. Seis tres al apuesto para tomar ventaja en el resultado. Tello y Chingoto presentarían batalla, como era de esperar en el segundo set. Un break en el cuarto juego, para colocar el 3-1 a su favor, parecía coger impulso. Sin embargo, el trabajo de Capra y Maxi volvería a tener premio consiguiendo hacer un contrabreak al instante, consolidando su saque posterior para igualar todo con 3-3. El punto de oro del séptimo marcaría el devenir del torneo. Con el saque de Tello y Chingoto, Maxi y Lucho arrebatarían la iniciativa a sus compatriotas para no volver a soltarlas. 6-4 para la pareja 9 del ranking mundial. Lucho Capra se estrena como campeón en World Padel Tour. Mister Master vuelve a la senda de la victoria. Maxi Sánchez y Lucho Capra, campeones del Valladolid Master 2021. Pablito Lima nos regala esta segunda parte del Zoom Padel, donde charló de todo con Clemente. Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo brasilero. Pablo, vos sin duda, no sé, a ver qué opinás, obviamente, es una opinión mía, a ver qué es lo que te parece a vos, pero tu juego de defensa es fantástico. Realmente siempre es muy difícil meterte en presión, siempre salís muy bien, de todas las jugadas que vienen muy difíciles en el fondo de la cancha. Pero también has mejorado muchísimo en los últimos años tu smash, ¿no? Ese smash que la sacás por tres que engaña mucho porque parece que no va a salir la bola y sale y cuando sale abre muchísimo hacia afuera de la cancha. ¿Eso es trabajo? ¿Cómo fue? Contame un poco. Bueno, creo que lo bonito de poder entrenar es siempre buscar una manera de ir a mejorarlo. Pero si voy a entrenar y solo practico a entrenar al globo, porque es lo que mejor se hace. Es un juego que no tiene mucho sentido. Entonces, sí, trato de mejorar cosas. Casi todos los jugadores hoy en día tratan de mejorar cosas que no tienen, incorporando golpes, aunque nunca puede ser tu golpe estrella, pero hay que tratar de ir incorporando cosas. También con Marcelo estamos buscando jugar un poco más rápido. La volea también. La volea la han mejorado también. Sí, volea un poco más rápido. Más agresivo, ¿no? Sí, porque el pájaro hoy en día cambió, es mucho más agresivo que a tres años atrás y hay que hacer las transiciones más rápidas, hay que jugar mucho más de contraataque. Esas son todas cosas que trato de intentar poner en mi juego para no quedarme atrás de los demás. Vos tenés una bola que es muy buena para las transiciones, que es esa bola mea muertita, de aproximación a la red, bajita, y ahí es donde se meten. Sí, hay que jugar finito cada vez más en la red, porque los jugadores... El pájaro ha evolucionado mucho, están cada vez goleando mejor, porque golean muy cerca de la red, porque tienen más físico y llegan cada vez más atrás para desmachar. Entonces hay que jugar cada vez más fino para que no te ganen los puntos con la volea. Creo que el pájaro está en un momento muy bonito hoy. Esas transiciones que vos hablabas recién, ¿quién es el que la hace mejor? ¿Chingoto? ¿Esa parte de volea? ¿Ese duelo de volea? Chingoto, Galán y Lebrón creo que son los que llegan muy rápido a la red. Estupa y Alex lo hacen muy bien. Estos son un poco los... Verastellín también lo hace, pero de una otra manera. Quizás tarda un poquito más de bolas, pero también lo hace. Hoy en día casi todos los jugadores llegan ahí muy rápido a la red. Cuando bajas la cabeza, enseguida están ahí con la red cerquita para contraatacarte. Pablo, si tuviéramos que sacar una foto de los mejores jugadores del World Padel Tour dentro de 10 a 15 años, con estos chicos jovencitos que están entrando ahora a jugar, ¿quién crees que pueden dominar el circuito? Y por la edad estará Galán y Lebrón, creo que seguirán ahí, ¿no? Porque son todavía muy jóvenes. Estupazú, Tapia, Coelho estará, Momo creo que también puede ser la estar, Alex Ruiz, Martín Dineno. Bueno, era más o menos por... Y aparte de algunos que salen de premio, que tienen 17 años, a veces es leal, que tienen los 6 años, 16, 17, seguramente estará. Yo creo que hay muchos. Pablito, el pádel es un deporte que te permite jugar, lo estamos viendo, Abela jugando arriba de 40 años, Juan Martín Díaz. ¿Vos deseás pasar la barrera de los 40 y seguir jugando el pádel profesional? Yo creo que el pádel cada año es más exigente y está más agresivo, es un juego mucho más agresivo, de mucho más explosión, de saltos, de movimientos rápidos. Creo que eso cada vez va a pasar menos. Van a haber fenómenos, como has dicho Bela y Juan Martín, pero si los jugadores desde muy temprana edad tienen que jugar a tanta exigencia de evolución, no creo que duren tanto tiempo en el pádel. Yo por mi caso voy a cumplir 35, pero me gustaría jugar hasta los 40 si me dejan. Y si me han hecho antes, me voy antes. Creo que ya los 40 he cumplido una etapa, he jugado bastante tiempo, y ya me gustaría hacer otros planes en la vida, aprender otras cosas. Creo que ya van a ser muchos años y ya he cumplido una etapa. Y espero que no me dejen antes, que aguente hasta los 40. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande de acá desde Argentina, a vos, y un beso a tu familia también. Y espero que nos podamos ver prontito. Cuando se pueda, en algún torneo nos cruzaremos. Gracias a ti por contar conmigo para la entrevista, y te deseo lo mejor en tu programa y para ti, en toda tu vida personal. Te mando un fuerte abrazo y gracias otra vez. Gracias, Pablo. Te quiero mucho. Abrazo grande. Igualmente. Chau, chau. En el Valladolid Master se dieron las condiciones para que se desarrollen auténticos puntazos. Así que vamos a ver las tres mejores recuperaciones. Así que vamos a ver las tres mejores 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 ¡Seguro, chiste! ¡Bien! ¡No, no, fuera, fuera! ¡Seguro, chiste! ¡Seguro! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Y qué programa, Clemen! La verdad que la rompe Franco, ¿eh? ¿La rompe? Al final juega muy bien. Sí, sí, juega muy bien. Además, un crack, ¿eh? Lo demostró acá en Showpadel. Bueno, la semana que viene nos vamos a Valencia. ¡A Valencia! ¿Eh? ¡Olé! ¿Te parece bien? ¡Vamos! Me encanta. Salimos de este frío. Sí, salgamos de este frío, porque yo te juro, ya no puedo más. No podemos más. Así que, bueno, la semana que viene para Valencia. Y además, un padel. Y además, como siempre, la Masterclass. Con Jorge Nicolini. Así que, nos vemos en una semana nada más. Con mucho más. Show. Padel. Ponlo, paquete. Palo. Vamos a ver. Vamos. Vámonos en una cámara. Para�福... ... Gracias por ver el video.